PS Televisión, además de ser de información de actualidad, también lo es de cultura, ocio y tiempo libre. Esto que están viendo son imágenes de los reportajes del programa Misión de PS, el cual cuenta un acontecimiento desde todos los entresijos hasta su celebración cultural, así como estar más a pie de calle con todas las noticias. No obstante, este programa no lo hemos podido ofrecer en las dos últimas temporadas, dados los acontecimientos y por falta de tiempo, pero estamos todos muy seguros de que volverá.